...y es una buena noticia por cómo está el partido para Olimpia, poco para no decir nada lo que está haciendo el equipo de Julio César Cáceres en campo rival sobre todo es una buena pelota que tiene a su favor, es córner para Olimpia y está acoplado con las ganas de cabecear, de conectarla Antolin, la pelota va para Alcala, cabezazo, ahí está ¡Gol! ¡El pollo! ¡Gol! ¡Gol! Olimpio, 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 Jorge, el pollo, recalde dos camisazos del área, es gol para el franqueado la pelota al área, el tiro de esquina, ejecutado de Ale Silva pasado para que la baje Antolin, el capitán que colabora, que siempre está firme y sólido en defensa y también gana en el juego de un campo rival en el área del César Vallejo Antolin la bajó, el pollo la peinó y Olimpio establece el primero en la noche de Lima en el Nacional, aparece el gol del franqueado en condición de visitante para golpear en esta primera fase de la Copa Libertadores de América buscando el objetivo de alcanzar la fase de grupos Polimpo, Olimpio arranca con triunfo parcial hasta aquí en Lima, en el Nacional, descabeza el pollo, dice que Olimpio está arriba Olimpio uno, César Vallejo cero ¡Gol! 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 pellada, del pollo recalde peina lo justo del balón tardía reacción del arquero del conjunto peruano Grados, sale tarde, clava el pollo, Olimpia siente hacer mucho rompió el cero, pasa a ganar el partido no sé si le estaba haciendo señas el técnico de que salgan o que se metan al área, pero lo cierto y lo concreto es que la pelota parada es fundamental para el conjunto de Olimpia, bien, para Antolín decía Andrés, es el momento ideal una pelota parada cumplió Antolín, cumplió el pollo mal el arquero, que le importa a Olimpia si lo gana por 1 a 0 Jorge Eduardo Recalde Ramírez atacante paraguayo de 29 años marca su gol número 4 con la camiseta de Olimpia en Copa Libertadores, el primero en la edición 2022